Estas son las noticias rápidas de Peñarol. Tenemos Matías de los Santos, Benjamín Kusevich, Matías Zabaldo, el don su titular versus Boston River y cómo va el tema de Maxi Gomes. Completísimo. Empecemos. Empezamos con lo de Matías de los Santos, que se complicó. ¿Por qué? Porque el jugador viajó a Uruguay previamente hace unos días, pero en la revisión médica, un paso bastante importante, salió algo mal. Por lo tanto, ¿qué hizo Peñarol? Peñarol ya tenía acordado un acuerdo de dos años, que el jugador venga y se quede hasta 2026. Pero la cosa es que ahora quieren un año nomás. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, en la revisión médica no se vio algo muy bueno. ¿Por qué lo hace? Porque si se lesiona de vuelta, lo va a tener clavado dos años para darle el sueldo. Entonces, el jugador por ahora rechazó esa propuesta. Por lo tanto, ahora las negociaciones con Matías de los Santos están estancadas totalmente. ¿Y qué hizo Peñarol para cambiar eso? Resurgir un nuevo nombre. Un pedido de Dio Aguirre, el zaguero chileno Benjamín Kusevich, que estaba muy cerca de llegar al Fortaleza de Brasil, pero se contactó de vuelta y se espera que se llegue a un acuerdo. Antes se había llegado de un préstamo donde Peñarol tenía que pagar un gran porcentaje del sueldo. Se rechazó, se prefirió a Matías de los Santos. Porque, claro, Matías de los Santos no usa ni cupo de extranjero, ni cupo de préstamo. Benjamín Kusevich, las dos. Porque es chileno y vendría préstamo. Por eso se había decidido Matías de los Santos. Pero, como está todo roto, básicamente, se habla de que Benjamín Kusevich puede llegar a Peñarol en las últimas horas. No sé qué les parece. Yo, sinceramente, si no estaba roto, preferiría Matías de los Santos. Pero si lo está, prefiero un jugador totalmente bien, que jugó bastantes partidos con el Colchiva de allá en el Brasileirao, en la liga más competitiva. Bien, pasamos al tema de Matías Avaldo. Voy bastante rápido para no ocuparles mucho tiempo. El chino La Salvia habló en punto penal y dijo unas palabras sobre el tema de Matías Avaldo. Se las leo específicamente. Lo de Avaldo con Peñarol se puede hacer. Hay que poner un poco de dinero nomás. Todavía estamos a tiempo para que se realice la operación. Si Peñarol quiere a Matías Avaldo, se puede dar. Ojalá que el director deportivo y el entrenador lo quieran llevar. Y estamos todos de acuerdo que Avaldo es totalmente el triple mejor que todos los punteros que tenemos, ¿no? A ver, tampoco es un puntero por izquierda totalmente porque no es zurdo, pero lo prefiero 30.000 veces más que el Cangrejo Cabrera o Eduardo Darias. Entonces, ¿cuánta plata tendría que poner Peñarol para llevárselo? Eso de poco plata del chino La Salvia habló como si fuese un club europeo. Acá es bastante. 1.750.000 dólares. Sí, es un jugadorazo, sí. Pero yo usaría esa plata para conseguirme otro puntero izquierdo que esté en el mercado. Porque, claro, si queríamos un puntero derecho, necesitábamos sí o sí, obviamente tenemos que ir de cabeza por él. Ahora, como no es puntero izquierdo totalmente, yo buscaría otra opción, aunque ya es bastante tarde en este mercado de pasos. Pero bueno, también tenemos a Leonardo Sequeira, que esperemos que rinda bien. Pero lo de Matías Zabaldo es bastante complicado por el tema plata. Chino La Salvia habló anteriormente. Y bueno, esperemos, ojalá que se dé, obviamente sería un bombazo en estos últimos días de mercado. Pero complicado que se dé. Pasamos al 11 de Peñarol vs. Boston River, que hoy lo va a enfrentar en el campeón del siglo a las 8 y media de la tarde. Bien, el arco, ¿va a atajar de Amores o ADR? Sí, señores, va a atajar Washington ADR, que fue el arquero que estuvo probando Diego Aguirre en estos últimos entrenamientos. Y parece ser que es casi seguro que atajará versus Boston River y me encanta. Después, lateral izquierdo. Lateral izquierdo tiene dudas si Lucas Hernández o Diego Sosa. Sabemos que Lucas Hernández, por lo que han estado mostrando en Instagram, sabemos que está más fino de peso, no como el año pasado. Es que también pusieron restricciones, donde si estabas pasado de peso, se te cobraba menos salario. Entonces, capaz que eso lo ayudó un poquito más a incentivarlo a bajar. Está más potente Lucas Hernández, tipo de físico. Bajó de peso, bien. Y está, es un 70% que juega Lucas Hernández, 30% Diego Sosa, por así decirlo. Después, zagueros. Sabemos que Maxi Oliveira en el choque con Carneiro en la derrota, 2-0 versus Nacional, tuvo un problema en el ojo. Por lo tanto, no está convocado. ¿Por qué digo eso? Porque los zagueros van a ser Guzmán Rodríguez, que va a hacer su debut con la camiseta aurinera, enfrentando a su antiguo equipo, pedido express total de Diego Aguirre. Y el otro va a ser el brasilero Coelho, que estaba a la duda si podía jugar Giannoli, pero va a jugar Guzmán y Coelho. Esperemos que Guzmán haga un terrible debut, porque todos les tenemos una fe bárbara, y espero que rinda bien. Me encantaría verlo en cancha hoy, y ojalá que sí. Bien. Lateral derecho. Lateral derecho está Byron Castillo. Yo a Byron, obviamente, le tengo una fe bárbara total. Ahora, tienen que mostrarle cómo es el fútbol uruguayo, porque, o sea, si te pegan una patada chiquita, acá esto no se cobra. Capaz que allá en Ecuador, o en México, capaz que sí. Pero acá esto es un poquito más rústico. Entonces, se tiene que dejar de tirar un poco, aunque tenga una excelente calidad, y tiene que aguantárselo un poquito más. ¿Ok? Así que Byron, te falta eso nomás. Si le muestran cómo es el fútbol uruguayo, es el mejor lateral, pero de lejos. Después, pasamos al mediocampo. ¿Ok? La saga completa, el arcano también. Washington A.R., Lucas, seguramente. Guzmán Coelho, Byron. Mediocampo, doble 5. Damián García y Gastón Ramírez. Sí, Gastón Ramírez. Una opción que yo había barajado hace unos días. ¿Por qué? Porque se falta un poquito de ofensiva. Entonces, Gastón Ramírez, como entró contra Nacional, básicamente va a ser el creador del juego. Me sorprendió que no lo ponga de enganche y ponga Nacho Sosa de doble 5. Pero bueno, lo que no me va a gustar es la vuelta, tipo la ida del pase. Y la vuelta probablemente va a ser muy complicada, como el año pasado. Pero está. Doble 5 también García, obviamente, esencial. El 5 del equipo, que a mitad de año se puede ir. Y después está Gastón Ramírez, que recién llega, pedido de Diego Aguirre, exclusivamente. Si sale bien, que en el clásico entró bastante bien, es todo Aguirre. Si sale mal, también es todo Aguirre. Entonces está. En el medio, Damián y Gastón, bandas. Por izquierda tenemos Eduardo Arias o el Cangrejo Cabrera. Dos extremos, la verdad, muy malos. ¿Qué querés que te diga? Necesitamos un puntero más. Que esperemos que Sequeira ocupe ese lugar. Que no entiendo por qué todavía Sequeira no fue presentado. Todavía no entiendo eso. O sea, Matías de los Santos, sí, no fue presentado por la revisión médica. No había sido presentado, perdón. Pero Sequeira ya llegó a Montevideo, ya declaró como jugador de Peñarol, pero no fue presentado. Y eso es algo bastante raro que nadie está hablando. Bueno, por la banda izquierda, el Cangrejo o Eduardo Arias. Parece ser que va a jugar Eduardo Arias. No lo tengo yo muy claro. No tengo esa información. Pero bueno, por la banda derecha, un jugador que se asocia bastante bien con Byron. Mayada, que está remontando un poquito su nivel. El clásico no me gustó mucho. Me pareció muy lento. Pero bueno, esperemos que rinda. Va a jugar bastante en el medio. Cuando Gastón Ramírez suba, él va a ser más o menos el relevo. Porque Mayada no es un extremo. No es un Cangrejo Cabrera. Eduardo Arias es como un estilo Mayada, pero un poquito más ofensivo. Y va a bajar. Entonces, ese relevo va a servir bastante a Peñarol. Después, me olvidé decirlo. Peñarol va a jugar con una 4-2-3-1, como habitualmente juega. Y claro, hay gente que se pregunta, ¿Por qué juega con una 4-2-3-1 casi siempre? ¿Por qué? Porque piénsenlo. La 4-2-3-1 es la formación donde se ocupa más terreno en la cancha. ¿Por qué? Porque, no sé, una 4-4-2, los laterales, por ejemplo, del otro equipo, están solos. Por así decirlo. Pero, no sé, una 4-2-3-1, tenés todas las posiciones usadas. Solo hay un poquito de espacio arriba de los laterales. Entonces. Generalmente se usa esa formación porque no tenemos demasiados jugadores que corren toda la cancha y que puedan usar esos espacios. Básicamente por eso. De 10, va a jugar Leo Fernández. Que yo le tengo expectativas, pero no sé por qué siento que va a ser la decepción del año. No la quiero bajar, pero yo tengo esa sensación de que no va a rendir en Peñarol. No sé por qué. Ojalá que todo lo contrario. Ojalá. Pero bueno. De 10, hará su debut oficial con la camiseta. Leo Fernández. Y esperemos que haga un excelente papel porque todos les tenemos expectativas. Bien. Por último de 9, Maxi Silvera. Todavía que Loba no fue oficializado en Peñarol. Hay un acuerdo de palabra. Pero está. El 9 es Maxi Silvera que la estuvo rompiendo. El último clásico, pese a que no hizo gol, jugó muy bien. Y, da, los otros partidos hizo gol. Golazo de Chilena. Golazo contra el Grano. Estamos. Peñarol básicamente va con todo. Va con todo a ganar la Boston River y me parece perfecto. Ahora. Que Sequeira ya pueda jugar porque necesitamos un puntero más. Y que a que Loba se confirme. Y traeme otro 9 o traeme otro puntero. ¿Ok? Necesitamos otro clase A. Bueno, otro no porque no hay casi ninguno de clase A. Pero un clase A por la banda necesitamos. Bueno, ese es el Lanzer vs. Boston River. Que espero no equivocarme ninguno. Pero, da. Después terminamos con la noticia de Maxi Gómez. Que Maxi Gómez, si insiste por él, no es muy probable que llegue. Pero, da. El entorno no lo quiere y él tampoco. Pero Peñarol negocia con la posibilidad de la Copa América que es bastante importante. Porque Sebastián Rodríguez, por ejemplo, si no se acuerdan, el año pasado también vino por eso. Para que se vea más en Uruguay y tenga más posibilidad de ser citado. Es una razón bastante clara que le están diciendo ¡Ojo, loco! Si vos rendís en el fútbol uruguayo y la rompes estilo Arezzo, vas a ser citado como pasó anteriormente con Arezzo. O sea, si la rompes vas a ser citado. Ahora, el loco si va mal en el fútbol uruguayo se termina su carrera con menos de 30 años. Porque es muy complicado que si no rendís en el fútbol uruguayo salgas de ahí. ¿Ok? Entonces, un préstamo seis meses con seis meses me pareciera espectacular tanto para el jugador como para el club porque sería un jugador desnivelante en la Liga Uruguaya pese a que en Uruguay no ha estado muy fino. Ojalá que se dé. Yo confío en un poquito más en Maxi Gómez y eso. Muy complicado por lo económico pero se intenta básicamente. Bien, noticia de último momento. Estaba editando esto y está esta noticia. Es que Rublio pasó de México a buscar un 9 a España. Se está haciendo el viaje por todo el mundo. Yo soy Plex ahora. Entonces, fue a buscar un 9. ¿Cuál es ese 9? Maxi Gómez está, ya sabemos que es complicado. Pero hay más en carpeta y uno que está sonando últimamente es el de Álvaro Rodríguez. Sí, el delantero uruguayo que había en un momento estado en la primera del Real Madrid que ahora está en el Castilla porque su nivel futbolístico bajó un poco pero el delantero uruguayo el Toro que había jugado para clasificar al Mundial Sub-20 que la rompió toda que no lo dejaron ir al Mundial. Sí, ese 9 que podía haber salido campeón del Mundo Sub-20 pero el Real Madrid no lo dejó para que después no haya casi 9 veces en el equipo. Sí, el que jugó en la Copa del Rey. Sí, no sé qué decir. Les dejo esta noticia a último momento. Chau. Espero que les haya gustado el video. Intenté hacer corto. Perdón si me pasé con el 11 de Boston Revolver su Peñarol. Nos vemos. Un saludo. Chau. 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 Chau.